¡Suscríbete al canal! 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 pero si quieren tener una buena build, así sin tener que darse la paja y buscar muchos mods, sería con alta fuerza de poder y duración, ¿cierto? no, eficiencia, fuerza de poder, full fuerza de poder y full eficiencia, exacto, entonces, y algo más era, hay un mod, ¿cómo se llama? hay un mod de... negativo, no me acuerdo, no me acuerdo, pero ahí muestra la build power, por último, para que la gente lo vea y ñe, y ñe, pisi pisi, ese es súper corto, ¿o se me va a olvidar que tengo tanto crédito? ¿un millón y algo? sí, un millón cuatrocientos me están humillando, ¿cierto? sí ¿esto porque yo tengo tres millones? ¡ajajaja! aquí está la cadena, un mod corrupto, así se llama el viejo y ahí lo pueden ver, tengo... primero tengo rojo, encima el mod corrupto que tengo es... chance in force queda fuerza de poder y quita duración de poder escalium necesita duración de poder, ya que todos los poderes son activos así que da lo mismo son del instante claro, no son con segundos talento natural, era para tirar jabalina radial y a lo mejor por eso es más rápido el golpe no, no creo, porque solamente para tirarlo bueno, ya eso más que nada hay fleet in exportation que da eficiencia y quita duración y el normal de eficiencia, streamline con eso ya... con eso ya la tienen así pielas la hacen pielas... sí en las misiones con el parido el más difícil de conseguir sería transcend fortitude pero si lo puedo entradiar igual no cuesta tanto hoy en día como cuesta antes exacto 80 peles chetume yo cacho que con eso ya quedó demostrado lo nuevo de Excalibur sí, eso sería como lo nuevo de Excalibur lo roto que lo han dejado hasta ahora pero está bacaneo el paso de misión para Conclave la verdad no sabemos porque no lo hemos probado y como uno no tiene mod en Conclave no sé qué tan... qué tan eficaz puede ser exacto, porque igual el salto en Conclave la guaya te servía porque podías hacer ataques sorpresas sí, como uno se volvió invisible en Conclave era súper útil así que el nuevo poder no sé qué tanto porque a lo mejor te quita mucha energía al tirarlo o sea al ocuparlo exacto envidia, envidia sí, envidia envidia ya buena gente en conclusiones ha sido por hoy bueno, muy buenas a todos gente ¿qué tal? ¿cómo estamos? aquí negro cállate bueno, salió esta alerta táctica también aprovechando de dar el aviso pero es solamente un catarrizador un plano y para variar el emblema Stratos por favor un mensaje un mensaje a la gente del juego que dejen de regalar ese emblema que chuchas que chuchas sí, aburría la wefome que siempre tienen la misma mierda llega a ser desesperante yo lo obtuve cuando fue por primera vez que lo dieron ¿cuánto lo han regalado? ¿cuánto lo han regalado? ¿4.000 veces más? como que es lo mismo sí, sí, pero yo lo obtuve cuando lo dieron por primera vez ya, ok ya, bueno gente eso ha sido este esa wea eso ha sido el video de hoy muchas gracias por visitarnos muchas gracias por vernos ojalá les haya gustado y saludos denle like, compartir nos vemos, chau 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 muy bueno para ti tú en G2 ahhh